Diciembre 14 del 2006, Torreón, Coahuila Adelante ¡Suscríbete! 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 No te escucho Si, está acá en la máquina Si, o sea, ahorita estoy usando la que está acá en el pozo Porque aparentemente iban a poner música en la de allá, en la de tratamiento de agua Ah, ustedes están recordando que se está apagando Es que yo les apagaba ahí el, ¿cómo se llama? El de los directorios Andaban buscando música, entonces se lo apagaba a propósito, a ver qué gestos hacían Pero ahí está corriendo bien, eh Ya hice un montón de pruebas, si quieres, si te parece Vete de aquel lado, en aquella máquina Y haz un paro y un arranque, manuales Ahorita está al 84% la cisterna Entonces si quieres hacer una prueba desde allá Un arranque y paro antes de que llegue al 95% para cortar por automático Ok, déjame, déjame, voy a tu trato de agua y de ahí te mando De acuerdo, aquí voy a estar Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós Y ya está. 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 Y ya está.